Dos nenas buscadas, una comunidad sectaria y más de 10.000 kilómetros de distancia. Una búsqueda desesperada que combina negacionismo, COVID y vacunas desde Alemania hasta Paraguay. Las familias de Clara Magdalena Egler, de 10 años, y Lara Valentina Blanc, de 11, saben que las dos niñas ingresaron al Paraguay el 27 de noviembre del año pasado. Se cree que fueron llevadas de manera ilegal al territorio guaraní para evitar ser inoculadas contra el COVID-19. El secuestro de las nenas y ahora la búsqueda de Interpol de sus captores se mezcla con un fenómeno que preocupa a las autoridades paraguayas. Una creciente oleada de inmigrantes antisistema, principalmente europeos, que llegan al país para crear comunidades cerradas, a veces custodiadas por guardias armados, donde dictan y se rigen por sus propias normas. Es el caso de la comunidad apuntada como el lugar donde retienen a estas dos menores. Paraíso Verde. Un lugar alejado de la capital paraguaya donde conviven en comunidad un grupo de personas que comparten la militancia antivacunas con un negacionismo impactante frente al COVID-19. Ellos no hablan castellano y no están vacunados contra el COVID-19. En lo que va de la pandemia, Alemania se convirtió en la nación europea con mayor cantidad de inmigrantes que llegaron a Paraguay. El dato es contundente. Pese a los 10.000 kilómetros que los separa, los alemanes son la tercera comunidad de inmigrantes en ese país, solo por detrás de los brasileños y los argentinos. Es ist nur noch wunderbar. Also jeder Tag ist wie Sonntag. Man hat kein Zeitgefühl mehr. Man weiß nicht, welcher Wochentag ist. Das Wetter ist wunderbar. Die Menschen strahlen einen an. Mutter, ich bin überglücklich, dass wir hier sind, weil meine Kinder, vor allem meine drei, ich habe einen Dreieinhalbjährigen und hier den Eingelden und der Dreieinhalbjährige, ja, der hat sich komplett verändert. Der ist total glücklich, voller Lebensfreude. Der ist der ganzen Tag draußen. Ich sehe den Tag. Muchos de ellos se vincularon con Paraíso Verde, esta organización que a través de las redes sociales invitan a antivacunas europeos y seguidores de muchas otras conspiraciones a emigrar a Paraguay. Ellos les afirman a sus compatriotas que de este lado del mundo no hay normas contra el COVID, lo cual es falso. Que no hay 5G, lo cual es cierto porque todavía no se ha instalado. Y de paso les venden un terreno y una casa en el Paraíso Verde. Aparentemente el portón de metal y las vallas de madera vigiladas por los guardias están a unas 4 horas de automóvil desde Asunción, la capital de Paraguay. Sumada a una economía devaluada donde la entrada de moneda extranjera es siempre bien recibida, hacen una combinación perfecta para este grupo de personas antisistema. Por otro lado, la justicia paraguaya ya ha comenzado a recibir distintas denuncias contra la empresa RELJU y el Paraíso Verde. Aparentemente, detrás de las promesas de vivir en una comunidad libre y tener su propia economía, se esconden denuncias por estafa y lesión de confianza. Lo que ha llevado a multar a distintas empresas que regentean este tipo de emprendimientos en tierras guaraníes. Pese a que estas denuncias y la búsqueda desesperada de las dos nenas es reciente, la historia de grupos de extrema derecha que encuentran su propio paraíso en Paraguay no es para nada nueva. En el país vecino se fundó el primer partido nazi fuera de Alemania en 1928. Llamativamente, esa fundación ocurrió en una localidad que está pegada a Paraíso Verde, la comunidad de origen alemán llamada Colonia Independencia. Otro dato que encuentra a Paraguay como un lugar donde esconderse. Allí estuvo oculto durante décadas el criminal de guerra nazi Joseph Mengele, el siniestro médico que realizaba terribles experimentos con seres humanos. En este complejísimo escenario, hoy buscan intensamente a Clara Magdalena Egler, de 10 años, y a Lara Valentina Blanc, de 11. Dos niñas, hermanastras entre sí, que fueron llevadas a Paraguay por dos de sus padres para evitar que las pequeñas sean vacunadas. Este secuestro pone en boca de todos una preocupante ola de inmigración europea que huye de las normas y del cuidado de sus propios estados. Ellos escapan de las normas de su país, poniendo en riesgo no solo su propia salud, sino la de toda la comunidad. Una inmigración que se proclama antisistema y que pretende construir su propio estado, o al menos que no haya estado que los controle. Esa oleada de antivacunas europeos encontró en Paraguay su propio paraíso.